Ya que tenemos la carita, vamos a marcar lo que son los ojos. Marcamos primero y ya de ahí vamos a pintar. Y le podemos poner unas cejas como detrás. Una vez que tenemos nuestra carita, vamos a aplicar sobre nuestro quequito todas nuestras piezas. Ponemos un poco de confetis de colores para darle todavía más vida a los niños y que se les antojen más. Y una vez que tenemos esto, pues ya nada más falta montar. Para montar, lo que haremos será poner nuestras piezas o una pieza. Ahora, en este caso voy a poner las dos nada más para mostrárselas. Aplicamos una. Esta pieza de lego. Y nuestra carita de lego, que ahora está tan de moda. Lo dejamos así. Si tienen riesgo de que vaya a ir o que vayan a transportarlo, lo que pueden hacer es aplicarle un palillo o un espagueti seco por la figurita. Y siempre advertirle nada más a nuestros comensales que va a llevar alguna especie de palillo dentro de él para que no vaya a pasar nada. Muy bien. Una vez que tengo este decorado, les voy a mostrar los dos que hicimos. Y aquí terminamos con los decorados para niños. Y ahorita hacemos unos más para niñas. Para hacer una coronita, lo que haremos será simplemente extender un poco de fondant rosa. Una vez que lo tengamos en este punto con nuestra regleta de Mavic Grand Chefs, vamos a presionar. Una vez que está esta parte, retiramos. Y con nuestra carretilla lo que haremos será cortar. Retiramos el exceso y la corona la podemos trabajar hacia este lado o hacia este lado. Vemos qué tan grande que era nuestra corona. Y ya tenemos la corona. Y ya tenemos la corona. Una vez que está aquí, pegaremos. Antes de pegar, pondremos un poco de pegamento en el centro de nuestras coronitas. Para ponerle un poco de perlitas y darle más brillo. Le aplicamos pegamento. Una vez que está aquí, vamos a poner una perlita. Pueden ser blancas, pueden ser con diamantina. Según como ustedes quieran agregarle el color. En este caso, estamos agregando una a una. También son perlas de Mavic Grand Chefs y todo esto lo vamos presionando. Una vez que tengamos nuestra corona lista, lo que vamos a hacer es agregarle un poco de diamantina para que brille todavía más. En este caso, usaré la diamantina de holograma de Mavic Grand Chefs y espolvoraría un poco. Una vez que tenemos esto, agregaremos un poco de diamantina sobre nuestra coronita. Una vez que tengamos lista nuestra coronita, lo que vamos a hacer es darle vuelta. Y ahora sí vamos a pegar. Para pegar, como les había dicho, vamos a presionar un poco. Tenemos un poco de pegamento. Aplicamos nuestra orilla. Aplicamos nuestra orilla. Aquí estará nuestra coronita. Y ahora sí nos vamos a ir sobre nuestro cupcake para darle la decoración. Para terminar, a nuestro cupcake le ponemos un poco de diamantina para darle más brillo de princesa. Lo aplicamos. Lo aplicamos. Y una vez que ya lo tengo listo, lo que voy a hacer es poner la corona. Lo ponemos aquí. Y podemos poner unas florecitas que hagamos con cortadores de fondant para darle el terminado a nuestro cupcake. Y así quedará. Verán que a las niñas que tengamos en casa les van a encantar. Y también nos vamos al ver. Gracias por ver el video.